...han tomado la calle, ¿de qué se trata? En realidad es un proyecto que como todo proyecto surge con una idea y otras que se van sumando. La idea original era armar una bandera construida por los alumnos de la escuela y a esto se suma a invitar a otras instituciones. Y bueno, empezaron a traerte las instituciones educativas, instituciones sociales, gente que se fue enterando que estábamos construyendo esta bandera y bueno, empezó a quedarnos grande la bandera, por eso es la calle. Y la idea de hoy es el acto del Día de la Bandera, desplegarla acá en la calle. Nos va a estar acompañando la escuela de circo con algún número también. Y bueno, y hemos convocado a abrir esta bandera que se construyó entre todos con el aporte de cada uno que vino a traer telas. Los alumnos de la cooperativa hicieron la confección. Esto empieza a atraer más gente porque no alcanzaban, porque iban llegando mucho más de lo que creíamos. Empieza a dárselo un significado en la escuela, a ver qué significaba esto de una construcción colectiva, bueno, en este caso del símbolo patrio. Así que empieza a trabajarse con los alumnos esto, qué es lo que significa. Bueno, y en este momento lo que vamos a hacer es la apertura de lo que se vino construyendo en todas las temas de trabajo. Y en este momento lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer.